Muy buenas gente, les habla Nibi y estamos aquí hoy con un nuevo video. Las aves regionales, aquellos Pokémon en su gran mayoría de tipo normal y volador, que solemos encontrar en las primeras rutas de cada región, y suelen formar parte del equipo de la aventura de muchos jugadores, incluyendo a su servidor. El día de hoy, haremos un top ordenando a estas aves por su relevancia y utilidad en el competitivo, desde la peor hasta la mejor. Pero antes de empezar, vuelvo a dejar en claro los mismos puntos que en los tops de los mejores iniciales. No las estoy juzgando por su diseño, ni diciendo que no me gusten las que están en puestos más bajos. Solamente las juzgo por qué tan buenas son y han sido a lo largo de las generaciones en lo que a competitivo se refiere. Sin más dilación, ¡comencemos! Comenzamos este top con el ave regional de la región Yoto, que es nada más y nada menos que Noctowl. Tristemente, Noctowl es un Pokémon simplemente malo por donde se le vea. Su mejor estadística son sus puntos de salud, pero solamente son de 100. Sumado a eso, tiene una buena defensa especial de 96 y un ataque especial decente de 86, pero sufre mucho por su baja velocidad de 60 y sufre aún más por su baja defensa física de 50. Sus habilidades en general son bastante malas también. Tiene Vistalince, que evita que le bajen la precisión, Insomnio, que evita ser dormido y Cronomente, que suele duplicar el daño de movimientos poco efectivos, pero tampoco es la gran cosa. Sin embargo, el mayor problema de este Pokémon es su Moodpool tan ilimitado. No aprende casi nada bueno. Lo más destacado es Despejar, Respiro, Tóxico y poco más, la verdad. Además de que estos son movimientos que pueden aprender otros tipo volador con mejores estadísticas y dando mejor resultado. Todo esto ha hecho que Noctow nunca sea tomado en cuenta al momento de competir. Una lástima, ya que les confieso que de todas las aves regionales, esta es de lejos mi favorita. Supongo que es porque me gustan mucho los búhos y lechuzas, pero bueno. Puesto número 7 para Noctow. Subimos al puesto número 6 en donde se encuentra un Fezant. Ya había hablado de él en mi top de Pokémon con potencial desperdiciado. Y es que sí, el potencial de este Pokémon es un completo desperdicio, ya que sus estadísticas son bastante buenas. Solo vean ese 115 de ataque, ese 93 de velocidad y esos puntos de salud y defensa física decentes de 80. Un Fezant tenía todas las de ganar para ser un gran Pokémon. Pero al igual que en Noctow, su mayor problema es que los movimientos que aprende son bastante limitados y mediocres la verdad. No aprovecha esos 115 puntos de ataque, ya que ni siquiera puede aprender un movimiento tan vital en un tipo volador como lo es Pajarosado, Trade Bear o como le quieran llamar. El único ataque con el que puede golpear de forma decente aprovechando su tipo volador y su ataque físico es Golpe Aéreo, el cual solo tiene una potencia de 60. Más allá de eso, cuenta con retroceso, hipnosis, ida y vuelta y poquito más. Es tan malo que su estrategia más común es equiparle un Periscopio y llevarlo con la habilidad Supersuerte para tratar de acertar golpes críticos. Golpes críticos que suelen ser el daño normal que otras aves pueden ocasionar sin ningún problema. Puesto 6 para un Fezant. En el puesto número 5 tenemos al ave regional de la región Alola, Toucanon. Toucanon destaca por tener un gran ataque físico de 120, pero el resto de sus estadísticas palidecen bastante, ya que solamente se encuentran entre lo apenas aceptable y lo bajo. Sin embargo, la razón por la que está por encima de Noctowl y un Fezant es que este cuenta con mejores y más variados movimientos a los que sí les puede sacar provecho, como es el caso de Pajaro Osado o incluso Sofoco y Estruendo. La estrategia más usual de este Pokémon suele ser la misma que con Chinchino, de llevarlo con la habilidad Encadenado y aprovecharla para hacer ataques multigolpeo como bala semilla y pedrada, asegurando de esta forma el conectar siempre los 5 golpes. No es un ave muy buena, pero tampoco es tan mala. Puesto número 5 para Toucanon. En el puesto número 4 se encuentra Pitjot. Pitjot no está más alto en este top porque, como dije al inicio, estoy tomando en cuenta el competitivo de todas las generaciones, y no solamente de las más actuales. Y es que Pitjot, digamos, es un Pokémon similar a Blastoise. Ambos existen desde la primera generación, pero siempre ha habido Pokémon que comparten sus tipos y dan mejores resultados a la hora de competir. En el caso de Pitjot, en Canto se encontraban Dodrio y Zapdos. Luego en Joto llegó Togetic, y luego llegaron otras aves de las que prefiero hablar más adelante. Sus estadísticas son apenas decentes, sobresaliendo en velocidad, y sus movimientos no están nada mal la verdad, pero como dije antes, siempre ha habido mejores opciones. Incluso en la sexta generación, con la llegada de la Mega Evolución, no fue suficiente para volverlo un Pokémon destacado, ya que a pesar de contar con una mejor habilidad como lo es Indefenso, y unas geniales estadísticas como pueden ver aquí, igual fue un Pokémon que se quedó entre lo rara vez usado. En ese tiempo, el tipo volador predilecto es otra ave de la que hablaré más adelante. Pero mientras tanto, puesto 4 para Pitjot. Entrando en las ligas mayores, tenemos a Zuelow en el puesto número 3 y con la medalla de bronce. Zuelow destaca por su gran velocidad, pero sobre todo destaca por su habilidad Agallas, la cual aumenta su ataque en un 50% si este sufre de algún problema de estado como lo es la quemadura, la parálisis o el envenenamiento. Esta habilidad hace que su ataque decente de 80 aumente drásticamente, haciendo que con su gran velocidad pueda hacer movimientos como doble filo, retroceso o su mejor arma, imagen, el cual aumenta su potencia si el usuario sufre de algún problema de estado. Por lo que tenemos un doble aumento, tanto en la estadística de ataque como en el movimiento imagen, y todo esto es simplemente por llevar un problema de estado. En combates dobles de tercera generación, era muy común llevar a un compañero que lo envenenara o quemara para activar su habilidad, pero esto cambió en la cuarta generación con la llegada de la llamasfera y la toxisfera, que le producen dichos problemas de estado al portador solamente por llevar ese objeto puesto durante un turno. En general hay aves más poderosas, pero lo cortés no quita lo valiente, y eso no hace que Zuelow se quede atrás. Puesto número 3 y medalla de bronce para Zuelow. El puesto número 2 y la medalla de plata le pertenecen a Talonflame, un Pokémon que casi no necesita presentación. Con unas estadísticas equilibradas donde vemos que predomina la velocidad, Talonflame resalta entre el resto de aves regionales, ya que es la única ave regional que no es de tipo normal y volador, siendo esta en su lugar de tipo fuego y volador, y ser un Pokémon cuya magia reside en su habilidad única, Alas Vendaval. Esta habilidad tiene el efecto de darle prioridad a todos los movimientos de tipo volador. Esta grandiosa habilidad hizo que Talonflame destacara en sexta generación por hacer con prioridad movimientos como Viento Afín, Respiro y claro, el famoso Brave Bird. Tanto así que este último movimiento y Talonflame se volvieron un meme recurrente en la comunidad. Y saliendo un poco del competitivo, este también es un Pokémon muy bueno para la crianza, ya que aprende vuelo, te puede llevar de un lugar a otro y hace que los huevos eclosionen más rápido. Pero volviendo competitivo, ehm, sí. Este Pokémon no está en el puesto número 1 solamente por una pequeña razón, y es que en la séptima generación su habilidad Alas Vendaval fue nerfeada, haciendo que únicamente funcione si tiene todos sus puntos de salud. Pero aún así puede llegar a ser un gran Pokémon, uno muy viable, aunque sea en menor medida. Puesto número 2 y medalla de plata para Talonflame. Y finalmente llegamos al puesto número 1 y la medalla de oro que son para Staraptor. Staraptor tiene en general las mejores estadísticas de todas las aves regionales, con unos buenos puntos de salud de 85, un impresionante ataque especial de 120 y una buena velocidad de 100. Sumado a esto, cuenta con una de las mejores habilidades, intimidación, que reduce en un nivel el ataque del oponente. Pero eso no es todo. Igualmente cuenta con movimientos muy variados en los que suelen destacar el ya clásico Brave Bird, pero además de eso, doble filo, ida y vuelta, retroceso, ataque rápido, y como no podía faltar, Close Combat o Abocajarro para nuestros amigos españoles, haciendo que pueda lidiar contra Pokémon de tipo roca. Este es de esos Pokémon que desde que debutó en su respectiva generación, siempre se le ha visto en el competitivo. Además, miren ese peinado. Dios, cuánto estilo. Puesto número 1 y medalla de oro para Staraptor. Y bueno gente, eso es todo por hoy. Pero antes de despedirme, quiero darle las gracias a todos ustedes, ya que el canal actualmente tiene más de 5.000 suscriptores. Me estoy impresionado con esta cifra, la verdad, sobre todo porque el canal apenas lleva dos meses y medio de ser creado. Muchas gracias a todos por su apoyo. Espero que nos sigan apoyando para que sigamos brindándoles contenido como este. Recuerden compartir el video con sus amigos, recomendarlo, dar like, suscribirse y activar la campanita para que sean los primeros en ver los siguientes videos y comentar. Sin nada más que añadir, yo fui Nibi y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!